Que no conozca la clave, que no baile el suavito 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 No quiero tu problema, nunca para nadie ¡Ae! ¡Que te gusta, Juan y Duas! ¡Adiwán para los señores! ¡Me entiendes! ¡Ae! ¡Que te gusta, Juan y Duas! ¡Adiwán para Cuba, para Cuba! ¡Ae! ¡Me he hecho un tiempo! ¡Que te gusta, Juan y Duas! ¡Que te gusta, Juan y Duas! ¡Qué te gusta que Juan y Duas! ¡Gracias! 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 ¡Don Eliades! ¡Mucho! Por el camino del sitio 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 Por el camino del sitio